Te brindan su amor Cumplaneos felices que da la iglesia Cumplaneos felices con él Y a cada momento te está bendiciendo En este cumplaneos A ver el coro conmigo pues Cumplaneos felices Cumplaneos felices Larga vida tengas Y a Cristo servir Cumplaneos felices Cumplaneos felices Corona te ponga El Dios de Israel Cumplaneos felices Cumplaneos felices Larga vida tengas Y a Cristo servir Cumplaneos felices Cumplaneos felices Corona te ponga El Dios de Israel Que bendiga a estos jóvenes que están presentes Le entregan su juventud a papá Dios Es lo más bonito mi pastor Entregar todo y todo a Jesucristo Hay que cantarle Señor que nos damos comida Cumplaneos felices Y cantemos Cumplaneos felices Cumplaneos felices Te da Cumplaneos felices Con el Salvador Cumplaneos felices Cumplaneos felices Larga vida tengas Larga vida tengas Y a Cristo servir Cumplaneos felices Cumplaneos felices Corona te ponga Que el Dios de Israel Que el Dios de Israel ¡Gracias!